¿Quién sigue? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla pura vida Que lo cumpla feliz Pida, pida, pida La ponemos acá y soplamos entre todos A la una, a la dos Pida los deseos muchachos Ya estamos Uno, dos, tres, va Iban a ser sin velitas pero no entraban Ese sitio tenía que decir yo Pero te lo logré, Juancho Gracias, qué listas se vinieron ¿Cómo andan los Juanes? Muchas gracias ¿Cuántos programas llevan ya? Y unos seis, siete mil Ocho temporadas Nos hemos medio perdido últimamente Pero creo que estamos alrededor de los dos mil quinientos ¿Dos mil quinientos programas? Pero está buenísimo Y nosotros nos acordamos del festejo de los cien Que fue muy importante Muy bien Los primeros cien se festeja con todos Es que sí, totalmente Ahora, ¿imaginaron un exitazo como el que es? Cocineros argentinos La verdad que no No, no se piensa Empezó el programa por dos meses Allá por enero del 2009 Tres, Juan Tres meses Tres meses Y el programa era una hora Mitad receta Media hora de receta Y media hora de noticias Notas por todo el país Gastronómicas obviamente Y bueno Después al canal le gustó la propuesta Y en abril empezamos una hora y media en vivo Y acá estamos ¿Y qué nos pueden contar para, bueno Tener alguna receta La receta Para durar dos mil quinientos programas Nos llevamos mal todos Pero bueno Se matan Nos matamos y después la sonrisa La verdad, la verdad Salvo nosotros dos Nos llevamos bien No se suele creer que uno se lleva bien Es como que siempre está la cosa de No, se deben odiar Y sin embargo A nosotros nos pasa también Nos odiamos Sin embargo acá No, mentira De verdad nos llevamos muy bien Es difícil todos los días Venir, la rutina Obviamente Siempre hay tensiones Pero bueno ¿Siempre tensiones? Sí, siempre No, no Vamos a decir la verdad En todo el grupo de trabajo hay tensiones La realidad es que tenemos Muy buenas Todavía lo tenemos Si recién entonces está todo mal Ahora empieza la química Hay buena química y eso sucede Pero ustedes también se dan cuenta ¿Viste? Cuando están laburando hay buena onda Si no, no, no fluye Es lo mejor que te puede pasar Porque a todos nos ha pasado alguna vez De estar trabajando en un ambiente Que no está tan bueno Donde tenés que un poco actuar La buena onda Pasar, ¿no? Y es diferente Es diferente Es un laburo extra, digamos Exactamente ¿Hicieron algo que les salió horrible? Que dijeron Hoy nos echan Hoy nos pasamos Y más o menos Tratamos de que sea solo una vez por semana Este... No, algunas cosas Sí, yo qué sé Pero creo que el programa Tiene algo genuino, cocineros Desde un inicio Sí Porque al estar en vivo Y cocinar Me hiciste acordar con la pregunta Una tortilla de papas La tiro al aire Se rompe la mitad Estás ahí O sea, si la querés pilotear Como si tuviese un canal de cable Que después cortamos Volvemos a hacer Está todo bien Hay que resolver Pero en esto no Y eso fue un puntazo a favor Porque la gente Lo hizo muy... Siempre Excepto esos primeros Tres meses Tres meses Este... Que iba grabado Pero después fue siempre vivo En tu casa no la tirás a la aire La tortilla En cada piso Contra vos Depende Son épocas En mi casa lo hacía Pero una vez me pasó Me acuerdo que había venido Fontova de invitado Y estaba adelante Con cala Y no sé Yo estaba terminando de hacerla Y con total naturalidad Y hice así Y la mitad Pegó en el borde Ay, cayó Y quedó, viste Pegó en el fleje Podía pasar Imagínate El Erofondo Acá la viste Era como todos los focos ahí Claro, obvio Batimos tres huevos Acomodamos Rearmamos Así la regla señora Usted en tu casa Cosas que pasan en la cocina De verdad Enseguida seguimos charlando De los cocineros Pero los cocineros Eligieron una receta ganadora Ah, muy bien Que es quien se va a llevar el libro Muy bien Lo podemos quedar mirando Pero así A ver a qué cámara Parece ser que el libro Ya tiene dueño Acá ¿Y qué receta tiene dueño? ¿Se eligieron, chicos? Yo les digo Yo sé muy bien Lo que ellos eligieron Eligieron una receta Sencilla Pero muy efectiva Pan de tomate Pan de tomate Así que a vos te digo Analia Iribarne Que sos la ganadora De este libro De cocinas Claro, porque invitamos A que cada uno De una manera Que no hable que un pan ¿No? Gran cocinera Es muy español ¿No? El pan con tomate Es muy español Hemos comido Hemos hecho también También hemos invitado A Juli A cocineros Hemos trabajado con ella Antes de entrar a cocineros En fin La verdad que ¿Y cómo es que se cayeron En cocineros? ¿Cómo fueron elegidos? ¿Hubo un casting? ¿Cómo fue? Sí, un casting Era un chiquito Tenía una gracia Era un chiquito Era un chiquito Era un chiquito Casualmente Pero aposta Que estos son los destinos De la vida Y es así Seguro Laburamos juntos Justamente por eso Hablaba de Juliana Para la señal del gourmet Producíamos programas Para la señal del gourmet Y a mí me llaman Para armar un equipo De cocina Para cocineros No para estar delante Y me dicen Mandame a Lo conocían también a Juan La gente que nos había contratado antes Para que haga el casting Porque aparte es actor Cocinero Lo recomendé a Juan Para que haga el casting Y a mí me gustó la idea Entonces pedí de hacer el casting Y posta que no hubo Ninguna palanca Ni nada Porque no hubiésemos sostenido Durante ocho años Nos eligieron a varios Una preselección Y más allá de tarde La química que tienen Entre ustedes también Sí, pero en ese momento No teníamos idea Que iba a pasar eso arriba O sea, porque nosotros Delante de cámara Nada, se dio así Yo les quiero preguntar ¿Comen lo que cocinan? Porque a nosotros No nos llega nada ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Dos mil quinientos programas Muchachos A los muchachos Pregúntan a los muchachos Que están acá ¿Comen o no comen? Sí La segunda pregunta Es Germán y yo ¿Cuándo vamos? Tenemos comas ¿Quién quiere? Están las puertas abiertas Cada vez que nosotros Terminamos el programa Se lo pueden decir Nuestros compañeros técnicos Este, nada Se coge Dos mil quinientos programas ¿Y cuántos kilos? Escuchá Hemos subido y bajado Varias veces Hemos subido y bajado Hay que estar ahí Hay que estar Por favor Nos prepararon una torta Que por supuesto Vamos a tener que despedir A la gente Cuando le decimos chau Vamos a tirarnos palomita Sobre la torta Que nos trajeron Los cocineros Muchas gracias Muchos felicitaciones Muchas gracias Tienen un gran servicio Y aparte es entretenido Muchas gracias Estamos realmente felices El programa más longevo Así que bueno Muchas gracias Es cierto Pero está buenísimo Y hay que festejar Y los 100 programas Hasta la próxima La seguimos mañana Muchachos y muchachas argentinos Nos vemos mañana De 11 a 13 Para seguir haciendo Pura vida cada día Un programa súper especial Con la Shilda Manía Mañana Shilda Manía Viene la directora Vienen los músicos No sabes lo que Actores también Que participaron en la película No te lo podés perder Vamos mañana Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos, vamos a bailar